¡Suscríbete al canal! Soy un mentiroso, que vivo siempre fuera de la realidad Si es por tu amor que yo me estoy volviendo loco Por eso veo cosas donde no las hay Si mentí tanto por mirarme en esos ojos Y por florear entre mis brazos, despertar Por eso para ti yo soy un mentiroso Que por tus besos, todo lo da El mentiroso que te ofrece las estrellas Aunque ninguna de ellas te pueda bajar El mentiroso que promete lo que sea Con tan de verte llena de felicidad El mentiroso que te ofrece una fortuna Y que no tiene más que amor para entregar El mentiroso que diría cualquier locura Aunque adorarte sea la única veridad Carnaval Si mentí tanto por mirarme en esos ojos Y por florear entre mis brazos, despertar Por eso para ti yo soy un mentiroso Que por tus besos, todo lo da El mentiroso que te ofrece el mentiroso El mentiroso que te ofrece las estrellas Aunque ninguna de ellas te pueda bajar El mentiroso que promete lo que sea Con tan de verte llena de felicidad El mentiroso que te ofrece una fortuna Y que no tiene más que amor para entregar El mentiroso que diría cualquier locura Aunque adorarte sea la única veridad ¡Suscríbete!